Sin duda que las imágenes que captó uno de nuestros equipos de manera aérea durante la jornada anterior y que le hemos mostrado también durante esta, han llamado la atención con la contaminación del lago Yanquihue o lo que pudiese apreciarse como posible contaminación, porque serán los expertos los encargados de determinar si efectivamente aquello que se ve desde el aire es o no contaminación, como lo están denunciando también los vecinos de Puerto Varas, la comunidad organizada, los alcaldes, los parlamentarios. Y nosotros le mostrábamos justamente que durante esta semana fue el propio presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinosa, acompañado del alcalde de Yanquihue, Víctor Angulo, quienes concurrieron a las oficinas del Consejo de Defensa del Estado, pidiéndole a este organismo que se querelle y que se haga parte también en esta investigación para que se determinen posibles responsabilidades frente a lo que la comunidad está denunciando como contaminación por aguas hervidas en el lago Yanquihue, que recordemos, de él dependen turísticamente varias comunas. Una de ellas es la que lleva el mismo nombre, Yanquihue. Estamos junto a su alcalde, Víctor Angulo, gracias por estar con nosotros. Le queremos preguntar por qué usted se hizo parte ahí, junto al diputado Espinosa, en el Consejo de Defensa del Estado. ¿Creen que no está cumpliendo su rol este organismo? Más que estar cumpliendo el rol o no, nosotros como comuna creemos que teníamos que hacernos parte, primero por un tema legal, lo que dice la Constitución en el artículo 19, inciso 8, que dice que todo individuo tiene derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Primero eso. Segundo, lo que buscamos es que precisamente el Consejo de Defensa del Estado se haga parte, ya sea en la demanda que interpuso el alcalde de Puerto Vara, don Ramón Bamonda, hace un tiempo atrás, o bien que pueda iniciar otra acción. Porque consideramos de suma importancia que aquí comencemos a determinar responsabilidades. No puede ser posible que una empresa, un particular o lo que sea, esté dañando el medio ambiente, el lago en este caso, y sin que tenga ninguna sanción. Eso es irrisorio. Eso como primera cosa. Como segunda cosa también, decir que nosotros, junto a las comunas de Puerto Octay, de Frutillal, Puerto Varas y de Enquihue, estamos trabajando en la Asociación de Municipios de la Cuenca del Lago. Hace un par de semanas atrás, entregamos a Cernatur la solicitud de zona de interés turístico para la Cuenca del Lago. O sea, que sea completa. Y a partir de ahí, entendemos, o entendimos los cuatro alcaldes, que es importante qué es lo que le pueda pasar a Puerto Varas, qué es lo que le pueda pasar a Frutillal, qué es lo que le pueda pasar a Puerto Octay, qué es lo que le pueda pasar a Enquihue. O sea, ya no ver como comunas independientes, sino que verlo como un todo. Como un todo. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es vender, por decirlo de alguna manera, la zona, la cuenca del Lago de Enquihue, venderla como zona, como destino turístico. Por lo tanto, para bien o para mal, lo que le pase a las comunas que estamos alrededor del lago, evidentemente nos tiene que preocupar. Y es por eso que nosotros como comunas nos hicimos parte en esta presentación al Consejo de Defensa del Estado junto al Presidente de la Cámara, para que vayamos primero buscando responsabilidades y segundo, encontrando soluciones. Porque el tema medioambiental, por todo eso, ha habido que en muy poco tiempo tú puedes causar un tremendo daño medioambiental, pero resolver eso, ¿cierto?, cuesta mucho, mucho tiempo. Yo creo que las soluciones no se van a encontrar ni a corto ni a mediano plazo. Cuando tú ya contaminas, la verdad, demora mucho en que eso pueda volver a su estado natural. Víctor, el alcalde de Puerto Varas, Ramón Bahamonde, ha sido bastante crítico con la empresa sanitaria Sala. Él cree que ahí está y radica fundamentalmente la responsabilidad de este tema. Así lo piensan también varios vecinos. La compañía dice, bueno, que acá hay un tema de que hay gente que está conectada ilegalmente, que ha habido rebalse de aguas lluvias cuando ha habido eventos de magnitud en términos de precipitación, y que eso ha hecho que ciertas compuertas se abren y lleguen al lago. ¿Usted qué piensa como alcalde de Yanquihue frente a ese tema? ¿Cuál es su opinión? Yo comparto en gran medida las declaraciones del alcalde de Puerto Varas. Y también creo que hay un tema de ley. Nosotros tenemos en Yanquihue un tema de sal. De hecho, la planta de tratamiento que es para la comuna de Puerto Varas y Yanquihue está en Yanquihue. Y es por eso también que nos preocupa tanto. Nosotros ahí, ¿cierto?, hace mucho tiempo hemos estado igual hablando con empresas. Ya entiendo que las administraciones anteriores habrían hecho algún tipo de gestión. Porque, en definitiva, hemos recibido denuncias donde también se vierten al río Mauyín, ¿cierto?, todos estos desechos sin el tratamiento correspondiente. Y eso igual es preocupante. Y en ese sentido... Perdón, ¿eso significaría que la planta de tratamiento de aguas servidas de sal que está ahí en Yanquihue no estaría funcionando adecuadamente? Más que funcionando cuando nosotros... Yo en ese momento era aconsejar, ¿cierto?, la explicación que nos dieron a nosotros que era un motivo de ley que determinaba que solo bastaba con que llueva para que se puedan abrir los compuertos y se descargue sin el tratamiento. Exactamente, eso lo manifestó el propio gerente acá cuando dan episodios súper específicos cuando... Pero eso está ocurriendo. A ver, si yo entiendo o debiéramos de entender que si llueve demasiado y evidentemente corre riesgo toda la planta de qué sé yo, evidentemente es por una razón de fuerza mayor, ¿cierto?, que la ley le puede autorizar a hacer lo que hace. Y en eso quizás podríamos estar de acuerdo, pero no podemos estar de acuerdo en que se provoquen eventos de lluvia y tengan la facultad de abrir y descargar sin que haya una protección. O sea, no puede ser posible, no puede ser posible que acá lloran dos o tres gotas y la empresa, en este caso Sal, tenga la facultad por ley y es seguramente lo que dijo el gerente, pero lo que no dijo es que si caen dos o tres gotas igual lo pueden abrir y cosas que también han hecho. Claro, lo que nos ha planteado es que acá hay un tema de que como no hay colectores de aguas lluvias en la mayoría de las comunas, mucha gente conecta además sus ductos de aguas lluvias al alcantarillado, eso hace que el sistema colapse y que claro, como esto está permitido, está autorizado, en ese tipo de eventos se entiende, estas compuertas se abren para que el sistema no colapse. Y lo podemos entender, pero que sea un tema eventual, pero que no sea la constante, que es lo que a mí y a otras autoridades también ya le han denunciado respecto al tema del río Mauyín. Entonces, cuidado, no vaya a ser tan solo el lago Ayantíhué. También podría ser el río Mauyín. Claro, que es un curso de agua además muy importante para la provincia, hay una zona turística de visionado ornitológico, es un reservorio de aves, etc. Además, culturalmente el río Mauyín une el lago Ayantíhué con el mar y por ende de por sí ya cruza varias comunas. Puertobara, qué sé yo, entonces, cuidado, o sea, aquí a mí me parece que hemos actuado un poco tarde como autoridad, y en eso tenemos que hacer también las mea culpas que correspondan, pero si vamos a abordar el tema, abordémoslo en su conjunto. Integralmente. Porque hoy día puede ser Puerto Vara, mañana puede ser Futillar, mañana puede ser Yanquivo, Puerto Octavio. ¿Cuáles de ustedes como alcaldes van a estar apoyando lo que determina Puerto Vara? Sin lugar a dudas, o sea, nosotros más que Puerto Vara lo vamos a ver como la cuenca, al menos la comuna de Yanquivo, que yo represento como alcalde, vamos a estar en ese tema. Porque es impresentable lo que hoy día está ocurriendo, no puede ser posible. O sea, acá hay que determinar responsabilidades, hay que determinar medidas. ¿Y ustedes hasta ahora no le han satisfecho las respuestas que ha tenido la empresa? Para nada, para nada. Ahora nosotros esperamos que nos quede un poco más clara la película, como se dice vulgarmente el día 10 de octubre, cuando tengamos esta reunión en la mesa de trabajo que está haciendo la Cerema de Medio Ambiente, el martes 10 de octubre vamos a tener esta reunión donde se nos va a informar lo que ustedes desean en un comienzo, si efectivamente hay o no contaminación y de haberla que grado de contaminación hay, para a partir de ahí poder comenzar a tomar las medidas. Alcalde, imagino que le llamó la atención la imagen, imagino que las vio. Bueno, nosotros tenemos imágenes de video, imágenes de fotografía que llegó el equipo también hoy día, lo que fue este sobrevuelo que hizo el Cerema de Medio Ambiente junto con el alcalde de Puerto Varas. En un avión, recordemos, además de la Armada de Chile, estamos hablando de un avión que está diseñado un poco para observación, por lo tanto fueron instituciones las que hicieron esa captación de imágenes. Más que llamarme la atención, me dio pena. Te cuento, yo soy yanquihuano, nací y crearon en mi comuna, y me crecí con el lago, me crecí, yo creo que no hay ningún yanquihuano, así como no hay ningún portobarino, no hay ningún frutillalino, ¿cierto?, que no sepa nadar en estas comunas. Y todos aprendimos en ese maravilloso lago que tenemos. Entonces, hoy día la pena, la rabia, hay una serie de sensaciones que le hacen a uno pensar y decir, bueno, ¿hasta qué punto los privados ya son capaces de hacer cosas que no corresponden con el objetivo de ganar dinero? Y la verdad que eso para mí es bastante complejo. ¿Por qué? Porque así como yo tuve el derecho de poder saber o aprender a nadar en un lago libre de contaminación hace, no sé, no quiero revelar mi edad, pero hace 30 años atrás, más quizás, también quiero que mi hijo, a lo mejor su hijo, sus nietos, igual tengan ese privilegio. Por lo tanto, aquí, por quizás la irresponsabilidad de unos pocos, tengamos que pagar toda una comunidad. ¿Y para qué hablar cómo afecta esto al tema turístico? O sea, ni hablar. Eso le voy a preguntar, justamente, cómo ustedes se han ido organizando, porque claro, el lago Yanquihué, está la comuna de Puerto Octay, para que no son de acá de la zona y que de repente nos ven también, pertenece a la provincia de Osorno, o sea, el lago Yanquihué, además... Es el segundo lago más grande del país. Sí, claro, y está dividido, justamente, entre dos provincias. Puerto Octay, provincia de Osorno, y de ahí viene Frutillar, Yanquihué, y Puerto Varas, perteneciente a la provincia de Yanquihué. Todas ellas, obviamente, comunas, que nacieron al alero de la colonización alemana, mediados y segunda mitad del siglo XIX. Ahora, Frutillar tiene una cercanía y todo el mundo lo reconoce por la música. Se van a las musicales, también en su playa, pero se ha convertido en la ciudad de la música, una ciudad cultural. Puerto Octay es una ciudad que mantiene una arquitectura tradicional, alemana, muy antigua. Es como regresar al pasado cuando uno pasea por Puerto Octay. Bueno, Puerto Varas, probablemente, la que más ha crecido en términos turísticos, una ciudad de cinco estrellas, y una ciudad que hoy día, para algunos, está colapsada en el verano, para otros, es un atractivo imperdible durante el periodo veraní. Digo, ¿qué pasa con Yanquihué? ¿Por qué ha tenido un desarrollo turístico teniendo el mismo lago, la misma postal, el mismo volcán al frente, playas tan hermosas, o incluso mejores que las que están dentro de sus vecinos, y no ha tenido un desarrollo turístico similar a las comunas vecinas? ¿Cuál es la explicación? En el fondo no es por polemizar, pero yo creo que acá hubo muy malas administraciones, que de una u otra manera no visualizaron el potencial que tenemos. Y la verdad es que eso es así. O sea, dime, le quiero hacer una pregunta a usted y a todos los televidentes, ¿en qué ciudad de este país usted se para en la plaza, o en el centro de la comuna, y a dos minutos tiene el lago, a tres minutos tiene el río, a tres minutos tiene, no uno, cuatro humedales. Claro. Ya no hay ninguna. Es una ciudad que caminando, al extremo norte te demoras 15 minutos caminando, al extremo sur te demoras 23 minutos caminando. ¿Y por qué soy tan exacto? Porque yo lo he hecho. Yo soy el camino lento. Claro. Ya. Entonces, tú te preguntas y dices, ¿por qué? Y yo creo que sinceramente fue eso. Yo creo que tuvimos autoridades comunales, que lamentablemente se preocuparon de otras cosas. No visualizaron el potencial. No visualizaron el potencial. Claro, porque a nosotros siempre nos ha llevado la atención, desde el punto de vista periodístico, y obviamente desde el punto de vista, a lo mejor audiovisual incluso, porque la ventana es la misma. Así es. Y tiene mejores condiciones. Claro. Ve el mismo lago, ve el mismo volcán, tiene las mismas condiciones. Incluso ustedes tienen el inicio del río Mauyín, que van a estar las otras comunas. Los humedales. Los humedales, que por ende ahí usted navega unos cuantos kilómetros y ya tiene una belleza muy particular. Pero no tiene ese desarrollo, no ha tenido esa priorización probablemente, no ha tenido esa visualización. Claro. Y de hecho mucha gente, incluso en Santiago, no sabe que existe una ciudad que se llama Yankee. Yo con esto te quiero graficar solamente cómo se descuidó la comunidad. Nuestro plano regulador es del año 1982. O sea, estamos hablando de 37 años. 30 y cifras. Nosotros, el año pasado, presentamos un proyecto para... Perdón, hicimos un convenio con el servicio, con la SREM de Vivienda, y hoy día ya está licitado y está adjudicado para comenzar a trabajar nuestro nuevo plano regulador. Esperamos que en 960 días más tengamos nuestro nuevo plano regulador con una gran participación ciudadana. ¿Cierto? Porque primero tenemos que comenzar a ordenarnos. Claro. Hoy día estamos en el plano regulador. También estamos trabajando en un plan de tour, que es un plan de desarrollo turístico para la comuna. Y también estamos llevando inversión a la comuna. Ya en este último trimestre de este año, y aquí quiero agradecer al Ministerio de Obras Públicas, a la Dirección de Obras Portuarias en particular, ¿Cierto? Porque al final de este año, este último trimestre, vamos a comenzar la construcción de nuestro muelle con una inversión de 3.500 millones de pesos. Va a ser un muelle único en la región, que va a ser techado, va a ser un muelle maravilloso. Pero no contento con ello. Un muelle turístico, digamos. Turístico. Y también para la navegación, van a poder recarar embarcaciones en determinadas características, etc. Y también, cierto, el próximo año, vamos a comenzar la construcción de nuestra nueva plaza de armas, y Avenida Vicente Pérez Rosano. Ya estamos a puerta ahora, dentro de este mes de octubre, Dios mediante, de tener la RS para poder construir nuestro edificio consistorial. Entonces, le estamos colocando inversión pública para que Yanquiwe pueda ser una comuna que se abra el desarrollo turístico a una actividad económica como el turismo, que por todo es conocida, cierto, que tiene muchas fondades. Porque no tan solo en el turismo que vemos, por ejemplo, en una cabaña, en un restaurante, sino que también vemos el turismo desde otro punto de vista. Porque a esa cabaña, a ese restaurante, a ese hotel, que en el futuro no me cae la menor duda que van a haber en Yanquiwe, tienen que existir otro servicio de anexo. Como por ejemplo, a lo mejor, no sé, ¿quién te lava a ti el mantel del restaurante? Claro. La lavandería, el comercio local, los colectiveros. Mira, Yanquiwe, y yo estoy súper contento con eso, ¿sabes por qué? Porque yo tuve una reunión hace un par de semanas atrás con los dirigentes de los colectivos, colectiveros y taxistas de Yanquiwe. Fueron a hablar conmigo. Y fue tan mi satisfacción, ¿por qué ellos fueran a pedirme que pudiéramos hacer una gestión que la tengo que realizar con el CENSE? ¿Cierto? Porque ellos se quieren capacitar en idiomas, en inglés en particular. Muy bien, ¿eh? Totalmente para recibir, para recibir, porque además ya están viendo de que hay mucha inversión. El año pasado nosotros tuvimos una inversión pública en Yanquiwe de aproximadamente 1.700, 1.800 millones de pesos y de pasar de cero a 1.800 es bastante. Y en eso yo tengo que agradecer, ¿cierto? al gobierno regional que por medio de proyectos FRID, a la subdera y por medio de proyectos PMU, ahora acabamos de instalar una infografía maravillosa en el lago Yanquiwe que eso va a ser, es único y ya está dando resultados sin que todavía la obra está entregada. La gente que me acaba. Algunas imágenes ya está siendo llamativo ya sobre el lago Yanquiwe. Entonces, eso son cosas que, pero por sobre todo nos vamos a preocupar de lo que te decía, de llevar mucha inversión pública para los efectos de poder atraer la inversión privada. Inversión privada y también en el ámbito turístico. Porque claro, Yanquiwe siempre se ha sido conocida como la ciudad industrial de la provincia y no es para menos, ustedes tienen más o menos 18.000 habitantes, ¿no? Así es. Y deben tener, ¿cuánto? unos 3.000 o 4.000 personas trabajando ahí en 3 o 4 empresas que son grandes. Ahí está Asesinas Yanquiwe, una planta de la Nestlé, Proagar, Ría Austral, Kaufman y todo el trabajo del área rural en los campos, ¿cierto? En la tachería. La verdad es que, gracias a Dios, por ese lado nuestra comuna tiene un bajo índice de desempleo. Y eso se debe, y yo lo agradezco y lo reconozco a las empresas que hoy día tenemos. Empresas locales como Asesinas Yanquiwe que ha estado toda su vida en Yanquiwe. Y que el logo es la imagen de la ciudad. Además, además, yo diría que, yo aquí no voy a hablar como acá, sino que en términos personales, yo diría que es una de las empresas que nos hizo conocidos, ¿cierto? En el país. Ya también tenemos Proagar que desde su inicio estaba en Yanquiwe, Kaufman, Nestlé, igual desde los inicios cuando estaba, Lianza, Nestlé antes era Chiprodal. Ya hoy día Nestlé, por lo tanto, tenemos una industria bastante fuerte. O sea, la base hoy día la tienen en el sentido de que no tienen desempleo, que es un desafío para muchas comunas en Chile, ustedes prácticamente no tienen desempleo. Así es. Tienen el lago, tienen desafíos en el fondo. Nuestro desafío es crecer sin desconocer nuestros orígenes. Ojo, nosotros no estamos renegando de nuestro origen industrial porque nos enorgullece. De hecho, mi padre trabajó en la fábrica de Lianza, de Industria Azucarera Nacional, ¿cierto? Que fue cerrada en el año 78 y que provocó un tremendo desempleo en la comuna. Ya, pero nos supimos nos supimos reponer. Sin olvidar eso, nosotros estamos convencidos de que contando con la industria que hoy día tenemos, con un buen plano regulador, que normen las reglas, con un buen plan de desarrollo turístico, con la inversión pública que estamos ya teniendo y que vamos a seguir teniendo, más el apoyo de la empresarial de nosotros, de lo que yo he dicho y de uno de los principales desafíos cuando lo presenté en la campaña del año pasado, en cinco años más y en que iba a tener una cara total y absolutamente diferente. Bien, Pobos Alcaldes, le quiero agradecer que haya estado con nosotros porque, claro, justamente, si esos son los desafíos, esa es la ruta a seguir y sin duda que el tema de cualquier contaminación en el principal recurso turístico que tienen estas comunas, como la suya, preocupa y por eso quisimos convidarlo también para conocer cuál era su visión de lo que está ocurriendo allí en el lago Yanquibu y que está movilizando ya. Hay anuncios para los siguientes días de protestas en diferentes comunas. El sábado. La comunidad se está organizando. El sábado a las 11 de la mañana hay una protesta, ¿cierto?, en pro defensa del lago Yanquibu en la ciudad de Portobara. Yo viajo a Santiago por el tema de la sofofa donde va a estar el Yanquibuedei. Voy a tratar de llegar a la hora, digamos, como para poder participar. Pero ustedes se adhieran a esa protesta. Si estoy acá en la zona yo me voy a adherir porque me parece que es importante. Me parece que el principal recurso para el desarrollo de la cuenca del lago y yo me atrevería a decir que hasta de la provincia es el lago Yanquibu. Y eso hoy día tenemos que todos cuidarnos. Y eso es responsabilidad no tan solo de la autoridad sino que también de los ciudadanos. Perfecto. Hasta una próxima oportunidad. El alcalde de Yanquibu es Víctor Angulo junto a nosotros y con él estamos despidiendo la presente edición de este pulso de la noticia. Usted lo sabe, el pulso de la región aquí en Vértice TV, la televisión local. Hasta pronto. Vértice TV con el auspicio de VTR Universidad Austral de Chile sede Puerto Montt presentaron el pulso de la noticia. En Saiza queremos estar siempre conectados contigo. Para ello contamos con distintos canales de contacto. Llama a nuestro call center al 600-401-2020. Lo que necesitas saber lo puedes encontrar en nuestra web saiza.cl También puedes enviar un mensaje de texto en caso de querer informar un corte de energía en Vía Luz Gato Número de Cliente al 4020. Saiza Siempre Más Cerca de Ti. En solo una década la ciudad de Puerto Montt pasó de tener 175.000 habitantes a casi 250.000 y se proyecta que para el año 2030 sume 115.000 nuevos habitantes. Para planificar este crecimiento la Municipalidad de Puerto Montt propone las siguientes alternativas de estructuración territorial La Alternativa de Extensión considera el Puerto Montt como una ciudad que sigue expandiendo sus límites hacia áreas no urbanizadas La Alternativa de Consolidación privilegia el crecimiento en zonas estratégicas denominadas subcentros La Alternativa de Densificación propone ocupar las zonas centrales con edificación de mayor intensidad de uso y altura ¿Cuál de todas estas opciones te gustan más para el Puerto Montt de 2030? Para participar debes dirigirte a la Municipalidad y estar atento a las fechas de cada evento de participación ciudadana Más información y la Lluvia y obten un 30% de descuento para siempre Aprovecha el plan de 10 gigas y 300 minutos por solo 13,993 pesos mensuales Si eres cliente disfrútalo Si no pórtate en BTR.com Con BTR Móvil Vívelo en Gigas BTR Vívelo hoy